Hubo que sacar más garras y otra cosa parecía que se habían quedado sin piernas en un momento y al final fueron, parece con el corazón. Si, me parece que saldé con el equipo duro, no te deje espacio para entrar por ningún lado y no encontrábamos a la vuelta, pero bueno con mucha actitud, mucho corazón creo que ganamos perdido. ¿Vos le baste no al 100% de tu condición? No, no, pero bueno agradecerle al médico que me tuvo paciencia, todo lo que yo le pedí lo hice así que feliz y contento, el grupo, el técnico, todo, te confío en uno así que agradecerle a él. ¿Y cómo estás? ¿El dolor? ¿Cuánto te va a llevar? No, dolor y dolor y eso me voy a decir que... el que duele no regrese, pero hasta que se pase el dolor es normal. Es decir, le hago esto pero es muy divertido. Con tratamiento y con muchas ganas de estar y de poder jugar. ¿Y un triunfo con Talleres podría cenar la mente más rápida? Seguro, seguro. O sea, este partido para nosotros era muy importante. Yo lo vi bien, las otras como fueron una final. Me pasan muchas cosas así que... Digo, no doy una mano, nosotros doy un 25% y uno ganó. ¿Y si esta era una final, con Talleres qué? ¿Cómo? Si esta era una final, digo, con Talleres qué? Otro final más para... Son todos finales y acá adelante para nosotros son todos finales. Queremos ser protagonistas siempre y cuando vos querés ser protagonistas son todos finales. Muchas gracias. Cuando nos saleksis, muchas gracias. Toda la iniciativa del partido. Muy bueno este plan. Hasta hoy. Puebas de Palermo en medio. Servicios a las tres. Magn genes.